Muy bien, Hazay, en tu voz dejo la sesión. Muchas gracias. Bueno, confirmando, si nada más me escuchan todos por ahí en el chat, si podemos ver, creo que no había problemas de audio. Me escuchan muy bien. Vamos a ver la definición de proceso de negocio, a qué se refiere la gestión de procesos de negocio, la automatización de los procesos y sus implicaciones, por qué necesitamos agregarle semántica a la información y a los procesos, la demostración y finalmente las conclusiones. Para empezar, ¿qué es un proceso de negocio? Todos tenemos más o menos la definición general de lo que es un proceso. Un proceso, como nos la describen al principio cuando empezamos a ver estos temas, es un proceso, es una serie de transformaciones que toma una entrada, materia prima y la transforma en una salida. Esa serie de transformaciones, pues son varias actividades. ¿Cuál es la diferencia entre esa definición de proceso y la definición de un proceso de negocio? Bueno, las entradas de un proceso de negocio son personas y su conocimiento, son los documentos que existen en una organización, en una empresa, son los sistemas de información que la empresa utiliza, es el presupuesto, todo lo que se maneja en la organización. Y la salida de ese proceso llamado de negocio es un servicio, un producto o un bien. Todas las actividades en un proceso de negocio obedecen a un objetivo de la organización. Si no tiene objetivo, el proceso, no tiene sentido el proceso en el contexto del negocio. Ahora bien, los procesos se deben gestionar. ¿Por qué se deben gestionar? Lo vamos a ver un poquito más adelante. La gestión de procesos de negocio seguía con un marco de trabajo que se llama Business Process Management. Las siglas en inglés son BPM. Pueden encontrar varias literaturas acerca de este marco de trabajo. Básicamente define un ciclo de vida, que es lo que ven en el centro del slide. Empieza con el diseño del proceso, que es analizar qué información tengo, cuáles son las fuentes de información, qué actividades se hacen en la organización, qué personas están involucradas, y tener una imagen clara de cómo está la organización sin pasar todavía a los procesos. Después viene una etapa de modelado, que es la que ven en la parte superior del círculo en rojo. Esa etapa de modelado consiste ya en, precisamente, plasmar la secuencia que van a llevar todas esas actividades que necesito hacer, alineadas a mis objetivos para generar mi producto o mi servicio. La siguiente etapa es la ejecución, que es, propiamente, llevar a cabo esas actividades, haciendo un monitoreo, es decir, tomando medidas de mi ejecución del proceso, detectar posibles mejoras para hacer optimizaciones y, nuevamente, comenzar el ciclo de Business Process Management. Ahora, ¿a qué me ayuda Business Process Management? Yo puedo definir un proceso y ejecutarlo, pues, a la buena de Dios. Sin embargo, si lo hago gestionándolo con un marco de trabajo como es este, puedo empezar a cuestionarme y a responderme ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiero lograr? Es decir, ¿qué objetivo tiene mi proceso? ¿Qué tan productivo soy al fin del día y al fin de la ejecución de los procesos? ¿Qué tantos productos fabrique? ¿Qué tantos servicios estoy ofreciendo? ¿Qué tantas solicitudes atendí? ¿Qué tantos tickets se levantaron? Otra de las preguntas que puedo contestar es, ¿estoy cumpliendo mi objetivo? Si yo me planteé, por ejemplo, soy una empresa que se dedica a hacer helados y mi objetivo era producir 50 helados al día, si voy siguiendo la gestión del proceso, puedo saber si sí estoy produciendo los 50 helados al día. Y puedo ayudar a contestar otra de las preguntas, que es, ¿debo hacerlo de otro modo? Tal vez, con la forma en que lo estoy haciendo, si son cinco pasos, pudiera haber otra forma, a lo mejor en tres pasos o en seis pasos, que me permitiera hacerlo mejor. Entonces, me puede empezar a dar indicios de si tengo que hacer las cosas de otro modo. Puedo saber si soy competitivo en relación con otras entidades u organizaciones que hagan lo mismo que yo. Y puedo responder a la pregunta de si es posible ahorrar costos. ¿Por qué? Bueno, porque voy teniendo métricas de los insumos que tengo para el proceso, cuánto se va consumiendo en cada tarea, cuánto tiempo consumo en cada tarea, y en base a tiempos y costos, pues puedo ver si se pueden reducir pasos, o si puedo hacer las cosas con material más barato, o alguna otra cuestión. Ahora bien, la gestión de procesos de negocio se debe hacer en todos los niveles de tamaño de las compañías, compañías pequeñas, compañías medianas o compañías grandes. Sin embargo, y como pudiera resultar obvio, en las empresas pequeñas hay pocas personas, y se tienen pues relativamente una base documental o de información pequeña también. En las compañías medianas, la complejidad de la información de las personas y de los sistemas se hace un poco más grande. Hay más personas, hay más información, y se empiezan a utilizar sistemas para gestionar esa información. Solo la información, no los procesos. En las compañías grandes hay mucho más personas, ya hay varios sistemas que están almacenando y gestionando la información, que son generalmente sistemas heterogéneos, no conectados, puede haber casos en que sí sean conectados, y se tiene más volumen de información documental que no están ni en los sistemas, ni con las personas. Esto nos lleva a tener ciertos niveles de la gestión de los procesos en esos tamaños de organización. Por ejemplo, en las compañías pequeñas, pues a lo mejor se puede llevar la gestión de los procesos mediante bitácoras, y pues a lo mejor metiendo unas hojas de Excel. Yo voy registrando cuánto me tardo en cada actividad, voy registrando cuánto me gasté del presupuesto, o voy registrando cuánto material consumí, etc. En una compañía mediana, la automatización, perdón, la gestión manual ya no es tan factible. Se tienen que empezar a buscar herramientas que permitan agilizarla. En este caso es casi indispensable tener una hoja de cálculo mínimo para ir registrando cómo avanza el proceso, y algún sistema de información que me ayude a sacar reportes, a hacer gráficas, etc. Ahora bien, en una compañía grande, en una empresa u organización grande, no es para nada factible hacer manual la gestión de los procesos. ¿Por qué? Porque para eso necesitaría contratar gente que estuviera dedicada específicamente a llevar la gestión de los procesos. Eso es caro. El volumen de información es muy grande, entonces no es factible, no es viable tener a 50 agentes revisando mil ejecuciones de 100 procesos, por ejemplo. Entonces ahí se tienen que buscar mecanismos automáticos que me lleven tanto los procesos como la gestión. ¿Qué ventajas tengo yo con esto, con hacer automática la gestión de los procesos? Aparte de eficientarlos, puedo capturar métricas en tiempo real, puedo delegar actividades a sistemas, por ejemplo, a lo mejor en mi proceso uno de los pasos, una de las actividades que tengo que hacer, es enviar un correo electrónico a otra área dentro de mi organización. Si se hace semi-automática la gestión, pues a lo mejor una persona se pone a capturar el texto del correo, a quien va dirigido y toda esa cuestión, y lo envía desde su cliente de correo. Sin embargo, en un nivel de automatización mayor, pues yo puedo tal vez desde algún paso del proceso, capturar esa información, y en automático un sistema se encarga de enviar el correo a quien corresponda. Puedo reducir los tiempos y costos de operación, por lo que ya comentábamos, que no es lo mismo tener a 50 agentes administrando, a tener a un sistema que esté llevando casi todo en tiempo real. Y me sirve esta gestión automática para coordinar a esos sistemas, a esas personas y a esos recursos. Es decir, mediante esa gestión yo puedo decir cuándo una persona tiene que entrar a hacer cierta actividad, cuándo un sistema tiene que entrar a hacer cierto procesamiento, y cuándo se necesita algún recurso para poder gestionarlo. ¿Cómo hacer eso? Bueno, la gestión de procesos a nivel automático tiene que estar forzosamente en el marco de la metodología de BPM, y lo que se hace es proporcionar sistemas o aplicaciones que me ayuden a gestionar ya sea una o todas las fases del ciclo de vida de BPM. Entonces puedo tener aplicaciones para el modelado, para la ejecución, para el monitoreo, etcétera, etcétera. Ahora bien, esos sistemas que me ayudan a llevar las etapas de la gestión de los procesos de negocio se llaman Business Process Management Systems o SUITES, y sus siglas son BPMS. Hay generalmente dos tipos de BPMS a nivel de cómo trabajan, que son los que tienen a la izquierda, que son los modulares, que ofrecen una solución distinta para cada etapa del ciclo de vida de BPM. Por ejemplo, como les comentaba, una aplicación que te permite modelar los procesos, una aplicación que te permite ejecutarlos, y tienes que ver un mecanismo para pasar del modelo que tiene la solución 1 a la ejecución que tiene la solución 2. Hay otro tipo de soluciones, que son las que están a la derecha, que son las soluciones integrales. Es una sola aplicación que te permite llevar todo el ciclo de vida, el diseño, el modelado, la ejecución, el monitoreo, y hacer el análisis para la optimización. Al final de cuentas, estos dos tipos de BPMS y todos los BPMS, lo que permiten es gestionar dos cosas. Por un lado, la información, las personas y los sistemas, y por el otro lado, el flujo de las actividades que involucra mi proceso. Es decir, a lo mejor es el sistema de finanzas, con el sistema de contabilidad, con el sistema de gestión de usuarios, y son los documentos, los informes, todo lo tengo allí, lo tengo que gestionar en el proceso. ¿Y cómo lo gestiono? Bueno, pues tengo un paso 1, donde lleno una solicitud, un paso 2, donde va y se conecta al sistema de finanzas para ver si hay presupuesto, un paso 3, que me valida un usuario con cierto rol ese presupuesto, etc. Entonces, siempre se gestionan esas dos partes, la información y el flujo. Sin embargo, a medida que se van complicando los procesos, que van siendo más grandes, más detallados, y van haciéndose más complejos, surge la necesidad de agregar una capa más arriba, que me dé indicios de qué es de lo que estoy hablando. Entonces, ahí es donde entra la semántica. De lo que pasa, es de tener algo como lo siguiente, en vez de tener, si los sistemas, si la información, si las personas, si los procesos, tener un modelo arriba, que me diga exactamente qué significa un documento que está archivado, y qué es una impresión, que me diga exactamente qué es, de qué trata la tabla que está en el sistema de presupuestos, que me diga exactamente cómo está relacionado un proyecto con una cotización, y posteriormente, aparte de hacer esa, de agregarle ese significado a cada una de las piezas de información que gestionan los procesos, poder también agregar una especie de metadatos, un significado a las mismas actividades del proceso, y a los mismos procesos. ¿Para qué hacer todo esto? Digo, se puede hacer la implementación sin tener nada de semántica. Bueno, en primer lugar, se explica todo el conocimiento organizacional. A lo mejor esa es una palabra que está ahorita de moda, conocimiento organizacional, modelado organizacional. En el fondo es toda una disciplina, toda una ciencia, y lo que busca es precisamente modelar a las organizaciones de una manera muy exacta, de una manera fiel, y poder pasar de ahí a hacer todo lo que le llaman la planeación estratégica, la definición de los procesos, la ejecución y todo, pero desde un nivel muy, muy arriba. Entonces, agregarle esa capa de semántica a los procesos y a la información, me permite explicitar ese conocimiento y poder hacer ese paso un poquito más fácil. Por otro lado, puedo categorizar de mejor manera la información que manejo en mis procesos, hacer búsquedas más exactas, puesto que yo tengo relaciones entre la información. Por ejemplo, yo podría hacer una consulta que dijera algo como, oye, de la solicitud 512, dame todos los proyectos y servicios que estén relacionados, y que cumplan con lo establecido en el oficio tal. Como tengo la información relacionada, es más factible poder hacer cruces y tener la búsqueda más exacta. De otra manera, si solamente tengo la información, a lo más que puedo llegar es hacer una búsqueda por palabra y traerme todos los proyectos, todos los servicios, todos los oficios, todas las solicitudes, y manualmente el usuario tendría que empezar a filtrar la información para ver qué es lo que necesita. Por otra parte, ese modelo arriba, semántico, me permite explotar los datos de manera independiente de las aplicaciones. Es decir, yo tengo un metamodelo, y si una aplicación lo necesita en XML, pues a lo mejor lo transformo a XML. Si alguna otra lo necesita en texto plano o separado por comas, pues como tengo un modelo arriba, lo transformo a ese formato, etc. Estandarizo los términos en la organización para que todos entendamos lo mismo. Cambio el paradigma del modelado de procesos para no partir de los flujos, sino partir de la información y sus dependencias. Puedo definir que mi flujo de mi proceso para, por ejemplo, contratar a una nueva persona, tiene cinco pasos. Y ya después veo en qué paso capturo qué información de la solicitud, en qué paso se conecta a otro sistema para verificar alguna información. Y en qué paso finalmente generó el contrato. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es ver qué información tiene la solicitud, qué información requiere esa solicitud de los otros sistemas, qué información va a tener el contrato generado al final del proceso. Y después, en base a esas dependencias, yo empezar a definir el flujo. El primer enfoque me puede llevar a que una vez que yo tenga el flujo, me dé cuenta de que había información que era necesaria para ir de un paso a otro y no la tengo, y de todos modos lo tengo que remodelar. Entonces, el tener ya la semántica me permite y me forza un poquito también a definir primero esas dependencias entre la información. Aplicando algunas técnicas, digo eso ya hablando un poquito más a fondo de técnicas de web semántica, a los procesos cuando ya se les agrega semántica, se puede inferir nuevo conocimiento, inferir nuevas relaciones entre la información, detectar nuevas dependencias entre la información de manera automática, sin que tenga una persona que estar definiendo el modelo. Se pueden validar hechos o los conceptos aplicando razonamiento, ciertos motores de razonamiento, y algo importante que también, digo, es algo que ya se está empezando a hacer en México y en los gobiernos del mundo, es tener sus datos de su información abierta, que es pública, enlazados entre sí. Si no tengo los datos, si no tengo una capa semántica, para enlazar mi información, bueno, el hígado es más complejo, porque tengo que irme directo a los sistemas, a minar la información, y ver cómo lo relaciono con los demás datos de la organización. Con la capa semántica del hígado de datos, y la exposición con endpoints de Linked Data, o de otra tecnología, es más sencilla. Tengo planeado presentar este ciclo de vida de BPM, considerando lo que hemos platicado, con Semantic Web Builder Process, que es un BPMS semántico, una suite de procesos de negocio semántico. Sin embargo, vimos que teníamos por ahí limitaciones en ancho de banda, y al compartir la pantalla puede que mi audio se vaya. Entonces me voy a pasar a las conclusiones de la presentación, después me voy al demo, y si tenemos problemas, les comparto pantallas estáticas para ir explicando un poquito cómo funciona. En conclusión, los procesos de negocio involucran personas, sistemas e información. Es decir, no es algo tan sencillo, en concepto pareciera que sí, pero, de entrada, cuando se meten personas, no se hable de sistemas, que también, la complejidad que entra allí es complejidad técnica. Con organizaciones pequeñas, a lo mejor no es tan complejo, pero entre más van creciendo, van madurando, y van refinando sus procesos, toda esta gestión se vuelve aún más complicada. La automatización ayuda a que la gestión sea más eficiente, sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de que se va a automatizar un proceso, porque muchas veces la expectativa que se tiene, o que se plantea ante el usuario final, es muy distinta a la que es posible mediante cualquier BPMS. Hay brechas que se tienen que cerrar, y tiene que entrar gente especialista, tanto en modelado de negocio, como gente especialista técnica, como gente especialista en metodologías. Entonces, se tiene que hacer un equipo multidisciplinario, para entrarle a un tema de automatización de procesos. Estos sistemas de gestión de negocio, con los que se automatizan los procesos, ayudan a realizar la gestión, organizando la información, coordinando a los actores, y llevando el flujo del proceso, mediante algún motor de status. No se puede empezar, bueno, si se puede, pero no se debe empezar, a hacer una gestión de procesos de negocio, y menos una automatización de procesos de negocio, si no se ha hecho una labor de análisis y diseño. Si no se hace una labor de análisis y diseño, de los procesos, del objetivo que cumplen esos procesos, de los pasos que deben llevar esos procesos, de los sistemas involucrados, lo que va a pasar es que se va a automatizar el caos, y se va a terminar teniendo un proyecto de automatización, que no va a acabar nunca, y se va a hacer mucho, mucho retrabajo. La parte fuerte de la metodología BPM, es precisamente el análisis y el diseño. ¿Cómo podemos ayudar a que ese análisis y ese diseño sea más fácil, y esa ejecución sea más fácil? Agregando un poco de semántica, tanto a la información y tanto a los procesos. ¿Para qué? Para contar con un modelo de alto nivel, que sea el que me dirija a los procesos, no los procesos me vayan, vaya yo deduciendo de ellos, qué hace mi organización, qué objetivos tiene, y cuál es el conocimiento asociado, sino más bien, en base a la información, al conocimiento, a lo que hace la organización, poder sacar de ahí los procesos de negocio. Infotec lleva un rato haciendo trabajo con web semántica, y con agregar semántica a los sistemas, tiene una plataforma de desarrollo de aplicaciones, basado en este enfoque, y lo que estamos buscando, agregando ahora semántica a los procesos de negocio, es facilitar el ciclo de vida de BPM, como agregando nuevos modelos y nuevas herramientas, que permitan a los analistas de negocio, y a los usuarios, que al final, se encargan de operar los procesos, hacer su trabajo de una manera más fácil y más eficiente. Estas son las conclusiones de la presentación, voy a compartirles mi pantalla, si tienen problemas de audio, y les pido el favor me lo indiquen en el chat, para pasar al plan B. Compartiendo mi pantalla, si la ven, ¿me escuchan? perfecto, perfecto, bueno, me voy a cambiar, a otra pantalla, para presentarles cómo va el flujo de BPM en la herramienta, en este caso, lo que están viendo ahorita, lo que están viendo en pantalla, es precisamente el flujo, un flujo de proceso, generalmente, generalmente, todos los BPMS adoptan estándares, para modelado de procesos, para no tener de chile, de mole, y de pozole, y después que se quiera hacer una, una, una integración de varios sistemas, o pasar un modelo de un lado a otro, haya problemas, voy a desacoplar, bueno, así se ve, me parece, esta es la vista de modelado, de Semantic Web Builder Process, contiene, básicamente, una paleta de elementos, que son los elementos, de la especificación, de la notación BPMN2, que es uno de esos estándares, que les comento, para modelado, fácilmente, indicar, si mis tareas, y si el flujo que va a tener mi proceso, pero también, de qué son esas tareas, es decir, cuándo entra, cada una persona, es decir, si es una tarea, de usuario, cuándo entra, algún código ejecutable, si es una tarea de script, cuándo entra, alguna otra aplicación, mediante la invocación de algún servicio, etcétera, cuándo tomo decisiones, y en base a qué tomo las decisiones, de qué manera termina, e inicia el proceso, todos esos elementos, los proporciona, en la paleta de BPMN2, tenemos por ejemplo, se denomina, tareas, subprocesos, es decir, es una actividad, que tengo que hacer, pero que adentro, lleva más pasos, tengo también, actividades llamadas, tengo forma de decir, cómo mi proceso va a iniciar, con eventos de inicio, puede iniciar, porque yo le di click a algo, y me disparó el proceso, puede iniciar, porque me llegó un mensaje, de otro proceso, puede llegar, porque yo definí, que mi proceso, se debe iniciar, cada miércoles, del segundo mes, del año, o porque se cumple, otro proceso, o porque hubo un error, etcétera, etcétera, que varias cosas han pasado, puedo decir también, cómo terminó mi proceso, si terminó de manera normal, o termina, y necesito que envíe información, a otro proceso, o terminó, pero se generó un error, o terminó, y necesito hacer, alguna compensación, en las demás tareas, algún rollback, o necesito enviar una señal, etcétera, tengo elementos de decisión, basados, tanto en datos del proceso, como en eventos, que vayan sucediendo, tengo manera, de cómo conectar, mis actividades, de cómo indicar, qué información, voy a necesitar, en el proceso, y de definir, los roles, los actores, que necesitar, en el proceso, que son, estos últimos, son los denominados, planes, que los tenemos aquí, en el diagrama, déjenme eliminar este, tenemos aquí, en el diagrama, que encierra, todo el proceso, y varios planes, que definen, en este caso, los roles, que llevan, el proceso, en la ejecución, muy bien, voy a estarme switchando, para revisar el chat, porque me cambio, la otra pantalla, no veo mucho, pero bueno, algunas de las cosas, que implementamos, en este modelador, fue, la validación, de conexiones, es decir, la especificación, te dice, que con qué, si puedes conectar, y que no, algunas herramientas, vas conectando, y te ponen un iconito, este, o conectas todo, y ya después, validas, y te salen los errores, en process, conforme se va, conforme se va, modelando, se va, validando, y te mandan mensajes, por ejemplo, si yo quiero conectar, un objeto de datos, un data store, con un pool, pues me saca un error abajo, que dice que no puede conectarse, y no me permite hacerlo, entonces, yo puedo empezar a modelar, aquí mi proceso, ese es uno de los pasos, otro paso, es modelar mi información, esa información, en el caso de process, se modela, en una ontología, les explico rápido, de que va a ser, este proceso, es, una mesa de servicio, lo que, haría una mesa, de servicio, de manera muy sencilla, y el happy path, inicia el proceso, algún usuario, se genera un folio, para el ticket, se notifica, que vemos aquí, revisa y asigna, el ticket, esta que fue, que le asignaron el ticket, verifica, si la solución, se puede, atender a primer nivel, a ese primer nivel, si si, pues resuelve el ticket, se notifica, por correo, al usuario, que se cerró, y termina el proceso, es el happy path, entonces, hay ciertos elementos, allí, que no están, explícitos, en este modelo, pero que son importantes, que es la información, que se mueve, esa información, se modela, como les decía, manejar en mi proceso, tengo yo, la definición, de lo que es, un ticket, de servicio, para una mesa, ese ticket, de servicio, tiene ciertas, propiedades, y se relaciona, con otros objetos, tiene una propiedad, para los comentarios, del cierre del ticket, para la descripción, del problema, una relación, con un objeto, de tipo, usuario, que me, indica, cuál es, el especialista, que va a atender, ese ticket, un folio, un servicio, asociado, que es la definición, de otro objeto, que tengo aquí arriba, es, a qué servicio, de los que ofrece la mesa, se refiere, ese ticket, una relación, nuevamente, con el concepto, de usuario, que es, qué usuario, está solicitando, ayuda a la mesa, un estatus, el tipo, de, de, de problema, que es una, una incidencia, o un requerimiento, y la ubicación física, de la persona, entonces, tengo, ya los dos elementos, la información, que se mueve, de eso, y dos, por el proceso, lo tercero, que hay que hacer, es la asociación, entre una cosa, y la otra, que es, ya donde, digamos, esta primera etapa, de definir, la información, que se mueve, correspondería, al diseño, al análisis, si, diseño, por compartir, la pantalla, modelado, todos los, la fase de, es donde se liga, precisamente, la información, que nosotros, en semántica, con el proceso, ese ligado, déjenme, se me acabó, mi sesión, Jorge, si me está escuchando, Hazai, tu me escuchas, se está cortando, mucho tu audio, por compartir, la pantalla, ese ligado, ese nivel, de la configuración, por ejemplo, yo estoy indicando, que el ticket, se refiere, ese objeto, se va a llamar ticket, tengo, por ejemplo, que, el documentito, que tenía yo, si, si te escucho, Hazai, se está cortando, mucho tu audio, por compartir pantalla, ya no te están, escuchando, los participantes, ok, ok, allí me escuchan, si, ahí te escuchamos, pero de repente, se empieza a cortar, mucho tu audio, y ya no oyen, la explicación, entonces, no sé si gustes, ok, entonces, déjenme capturar, por ahí una pantalla, ok, mientras captura, unas pantallas, si quieren, enseñar, voy a puntualizar, y luego pongo, la pantalla, si, mientras comparte, sus pantallas, estáticas, que les voy a enseñar, Hazai, les recuerdo, que, pueden ir poniendo, sus preguntas, para que, en unos 10 minutos, ya comencemos, a responderlas, yo las estoy recabando, entonces, no es necesario, que la pongan, más de una vez, yo las recabo, para poder, serlas leer, a Hazai, terminando, su presentación, ok, ¿Pueden confirmar, correctamente, por favor, en el chat? Excelente, muchas gracias. Muy bien, bueno, lo que vamos a hacer, yo creo, es lo siguiente, les voy a explicar, más o menos, les voy a narrar, lo que estaba yo haciendo, en el, en el, en el compartir pantalla, y, este, de todos modos, tienen el contacto, de Semantic Web Builder, y de Proces, de Infotech, y, con toda confianza, digo, se pueden comunicar al foro, podemos, programar alguna sesión, que sea, nada más, el puro screencast, o grabar un video en YouTube, y subirlo, explicando, lo que se hizo aquí, bueno, lo que estaba tratando, de demostrar, en la herramienta, era, precisamente, voy a poner, mi presentación, nuevamente, esta parte, ¿no? de cómo, los procesos, y la semántica, se van enlazando, les comentaba, que lo primero, que hacemos en Proces, es, después del análisis, y el diseño, identificar, qué entidades, de información, qué conceptos, se van a manejar, en el proceso, y modelarlos, en una ontología, que es, básicamente, un modelo, entidad, relación, muy sencillo, es decir, de definir, qué es una cosa, y qué características, tiene, entonces, por ejemplo, yo, en este caso, del ticket, definí, qué es un ticket, y qué características, tiene, el ticket, tenía un tipo, tenía un folio, tenía, un usuario, asignado, para solución, tenía, el usuario, que solicitó, el ticket, etcétera, posteriormente, se modeló, el flujo del proceso, utilizando, la notación, BPMN2, que es la notación, que soporta, Proces, y que soporta, también, la mayoría, de, de BPMS, en el caso, de Proces, permitimos, a nivel de modelado, toda, toda la paleta, de BPMN2, otras herramientas, a lo mejor, lo limitan, porque, a nivel ejecutable, todavía no está, claro, cómo se tiene que hacer, sin embargo, a nivel de diagramado, el proceso, lo permite todo, y te va validando, qué conexión, si puedes tener, con qué cosa, del diagrama, una vez que se tiene, el modelo, del flujo, y el modelo de datos, por decirlo así, lo que procede, es la configuración, del proceso, para enlazar, cada una, de las piezas, de información, con las partes, del proceso, donde se tienen que ir, capturando, y llenando, eso se hace, en la etapa, de configuración, en la etapa, de configuración, también, se definen, todas las reglas, todo el detalle, de cómo voy yo, a ejecutar, mi proceso, les comentaba yo, que cuando se va a hacer, una automatización, se tiene que llegar, a un nivel de detalle, que incluye, a la parte técnica, entonces, y eso, es en cualquier, en cualquier BPMS, entonces, siempre es importante, saber, que si yo voy a hacer, una automatización, tengo que, tener, en algún punto, conocimiento técnico, ¿por qué? porque tengo que definir, cuáles son las reglas, y las condiciones, de negocio, que me van a hacer, que yo pase, de una tarea, a la otra, al tomar decisiones, pero también, qué sistemas, voy a, a interconectar, y cómo los voy a tener, que interconectar, si va a ser por servicios, si va a ser una consulta, a la base de datos, si va a ser un script, que va a ser algún cálculo, entonces, ahí tiene que entrar, un técnico, una vez que se hace, la configuración, de toda, de todo el proceso, y el ligado, con los objetos, de información, lo que procede, es el despliegue, y la ejecución, en process, el despliegue, es muy sencillo, process, es una, una suite, integral, el despliegue, es tan sencillo, como activar, o desactivar, un proceso, una vez que se activa, el proceso, todo el seguimiento, se va dando, mediante bandejas de usuario, esas bandejas de usuario, son como los inbox del correo, donde te va llegando, ah mira, te toca hacer, esta parte, tu vas, la atiendes, generalmente, si es un usuario, que tiene que intervenir, es llenar un formulario, con ciertos datos, o ver cierta información, y tomar una decisión, si es un sistema, eso se hace de manera automática, no pasa por las bandejas, y de esta manera, se va llevando el proceso, se va gestionando, adicionalmente, los BPMs, permiten, sacar ciertas estadísticas, de cuánto me tardé, en hacer una copia del proceso, de cuánto me tardo por tarea, cuánto me tardé, en total del proceso, qué información, y en qué estatus, se estaba manejando, etcétera, etcétera, les voy a, voy a cambiarme otra vez, a la parte de compartir pantalla, no van a tener audio, pero me voy a ir pasando, primero del modelado, a la configuración, para ir viendo, por ejemplo, en la parte de configuración, qué cosas se tienen que meter, para que vean, que si se necesita, un detalle por ahí técnico, cómo se relacionan, los servicios, cómo se ven, correos, por ejemplo, y cuál es la bandeja, voy a hacer una corrida, de un proceso, de este proceso, ticket, de manera sencilla, con, con tres roles, que están involucrados, que es un usuario normal, lo voy a tener, en el navegador principal, en un navegador de la izquierda, voy a tener, el usuario, que tendría el rol, de encargado de la mesa, que tendría que atender, ciertas tareas, y en el lado derecho, voy a tener, otro rol, que va a ser, un especialista, que es el que va a dar solución, a la incidencia, entonces, rápidamente les muestro, eso, y terminamos, para pasar a la sesión, de preguntas y respuestas, si se requiere, profundizar más, o requieren algún demo, de la herramienta aparte, lo checamos, en el sitio de Web Builder, y con las personas, de soporte, bueno, les comparto, recuerden, recuerden que ahorita, que comparta su pantalla, Hasdai, no le va a poner audio, para que no se entre, corte, nada más, es para que vean, en vivo, la herramienta, la herramienta, y también, mientras les muestra la herramienta, que ya estaba anotando, todas sus dudas, para ahorita, leérselas a Hasdai, pero si alguien más, tiene alguna otra, la pueden ir poniendo, ahí en el chat, mientras, Hasdai les hace la demo, muchas gracias. Voy a hablar, digo, para comentar, en el mejor de los casos, me escuchan, en el peor de los casos, no, pero de todos modos, van bien, en esta parte, es la configuración, una de las tareas, que permiten ejecutar, el código, que la anotación, define como tareas de script, yo puedo poner, código Java, en este caso, lo que estoy haciendo, es generar un folio, para mi nueva solicitud, y lo hago aquí, en la configuración, del elemento, tengo que hacer, ciertas notificaciones, mediante correo, para lo cual, agrego un servicio de correo, y ese servicio de correo, me define, hacia quien va, que asunto, y correo, obviamente, y yo puedo poner, tags, que me hacen referencia, a un concepto, y a una propiedad, utilizados, en mi modelo ontológico, y el motor, me lo sustituye, y me, ahora bien, para cuando son tareas de usuario, yo tengo, la definición, de las formas, de ver, a capturar, o va a ver, en ese paso, de la tarea, en este caso, process cuenta, con un generador de formas, puedo agregar, pues las propiedades, de esos objetos, y definir, de qué tipo van a ser, si va a ser un combo, si va a ser una lista, si va a ser una caja de fecha, una caja de texto, etcétera, puedo definir también, si quiero tenerlos, en modo de vista, o en modo de edición, les quiero cambiar la etiqueta, a mis formularios, entonces yo voy haciendo, todo esto en process, puedo ordenar también, los campos, y puedo agregar, o quitar, lo que yo puedo agregar, y quitar, va en función, de lo que yo definí, en mi modelo, de la ontología, y eso para cada tarea, de usuario, donde yo tenga, que tener, una interacción, aquí por ejemplo, es otra vista, de otro usuario, donde verifica, la solución, a primer nivel, y el formulario, que se muestra, pues es todo, el modo de vista, a excepción, de la última, pregunta, es para saber, si puedo, o no resolver, de la misma manera, configuro, las decisiones, mediante reglas, que a fin de cuentas, aterrizan, en un código, en una condición, nuevamente, alguna parte técnica, pues tiene que, apoyar, generalmente, un analista, de negocio, no puede, y a lo mejor, no debería, por su rol, por sus actividades, llegar hasta acá, una vez que se tiene eso, yo, procesos, como un usuario, puedo estar, en la bandeja, de procesos, y puedo, iniciar, un nuevo proceso, de servicio, digo, que es una, incidencia, la descripción, del problema, es que, mi correo, no funciona, estoy, en el segundo piso, a la, y el servicio, con que tengo, cuando concluyo, mi correo, según mi flujo, de proceso, que tengo acá, se genera, un folio, se notifica, y, el encargado, de la mesa, debe, revisar, y asignar, el ticket, voy a pasar, a mi navegador, con el rol, de encargado, de la mesa, y, él ya tiene, el área de dar, y asignar, el ticket, lo que hace, es ver, la información, del folio, que me generó, que capturó, el usuario, le pongo, el estatus, en progreso, y se lo asigno, al vista 1, y según, mi flujo, de proceso, ahora, la bolita, la tiene, el especialista, que yo haya asignado, en este caso, el especialista 1, ese especialista 1, primer nivel, que es lo que tiene que hacer, ve la información, de la solicitud, y decide, si puede resolverse, o no puede resolverse, si puede resolverse, inmediatamente, según, el flujo, pues, él tiene que, resolver, la incidencia, para el usuario, no tengo, configurado yo, mi correo eléctrico, en esta máquina, bueno, el servidor, de correo, aquí estoy, mandando imprimir, los mensajes, que manda, de correo eléctrico, entonces, entonces, por ejemplo, ok, muy rápido, por el tiempo que tenemos, de una implementación, de procesos en Semantic Web Builder Process. Tiene la edición de formas basado en la definición ontológica de los objetos, tiene el motor de ejecución, tiene ya ciertos servicios para envío de correo, conexiones a bases de datos, etcétera, que pueden facilitar la definición de los procesos. Y toda esa información, toda la información que yo voy gestionando se va almacenando en formato, en el formato de la web semántica, que son triplas y que es RDF. De manera que yo puedo hacer un endpoint para publicar mis datos y que alguna otra entidad pueda consultar la información que yo voy gestionando en los procesos, si es el caso y se quisiera. Yo creo que pasamos a las preguntas y respuestas. Me parece que me estoy comiendo ya el tiempo. Les agradezco mucho. A lo mejor no fue tan fluido ya la última parte del demo, pero espero que más o menos les haya quedado la idea. Lo importante es saber que sea con Semantic Web Builder Process o con cualquier otro BPMS, hablar de gestión de procesos y de automatización de procesos no es trivial. Y la recomendación es tener eso en cuenta porque muchas veces en proyectos ya cuando se inician, uno se da cuenta de que no es trivial, pero ya que va a la mitad del proyecto y ya que los tiempos están encima y que el presupuesto ya no alcanza. Hay herramientas que ayudan, procesos ayudan mucho, pero siempre hay que tener muy bien hecho el análisis y el diseño de los procesos. Con eso termino y bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, me pueden confirmar a través del chat si me escuchan correctamente. Le voy a leer a Hazay las preguntas y las que no alcance a contestar porque sí hubo muchas. Van a estar disponibles tanto en el sitio de Infotech como en nuestro portal. Entonces, Ignacio pregunta ¿Qué opinas del estándar OSAR? OSAR no lo conozco. Igual si me puede compartir por ahí información. No, no conozco ese estándar. Ramiro pregunta si se puede integrar este software con un ERP en producción. ¿Se puede integrar? Sí. La cuestión es cómo se tendría que integrar y volvemos a la parte del análisis y el diseño. Por ejemplo, si el ERP soporta servicios web, pudiera conectarse procesos con ese ERP a través de un servicio web. La complejidad técnica ahí está resuelta. Sin embargo, hay que ver en qué parte del proceso se tiene que llamar al ERP y todo lo demás. Y ver si, por ejemplo, el ERP tiene algún otro mecanismo de conexión que no sea necesariamente un web service. A lo mejor una consulta a una base de datos o una API específica. Si se puede, habría que ver qué mecanismos hay que usar. Ok, Germán pregunta, comparado con Visagi, ¿cuál es el valor agregado de este sistema? Visagi, bueno, los dos son distintos, tienen enfoques distintos. Cada uno con su segmento. ¿Cuál es el valor agregado? Yo diría la parte semántica. Aquí tengo de alguna manera la información y el conocimiento de mi organización plasmado y puedo administrarlo y gestionarlo de mejor manera a si lo tuviera en alguna base de datos. Eso no quiere decir que a lo mejor Visagi no pudiera interconectarse con alguna base de datos semántica. El enfoque más bien de cómo se utiliza es distinto. El proceso ya está listo para Web 3.0. Es todo web también y es una solución integral. Visagi, desconozco los detalles de sus características, pero sé que también es un BPM S, que sí se pueden hacer implementaciones, que se está basando ya en el estándar BPM N2, que tiene la paleta limitada para lo que se puede hacer en Visagi. Y retomando lo que yo manejaría como diferenciador es la parte de la semantización de la información y de los procesos. Ok, y varios preguntan las especificaciones para que este sistema se pueda instalar, por ejemplo, el sistema operativo, si se puede instalar en Windows. Sí. Proces y todos los productos de Infotech en cuanto a la familia Semantic Web Builder están desarrollados en Java. Entonces, el requerimiento es básicamente una máquina virtual de Java, un servidor de aplicaciones web Java, el que gusten y manden. Java, la máquina virtual puede ser un OpenJDK o puede ser el de Oracle. El servidor de aplicaciones puede ser un Tomcat, un Glassfish o algún otro, un JBoss, un Yeti. Sistema operativo, bueno, con eso, con ser Java puede ser Windows, Linux, Mac, cualquiera que soporte la máquina virtual de Java. Versión de Java, una 1.6 hacia arriba. ¿Qué más? Memoria, bueno, memoria y disco duro, depende un poco de qué tanto volumen de información y de qué tantos accesos y usuarios tengan en la implementación. Eso tiene que venir de un dimensionamiento aparte. Las especificaciones técnicas, más a detalle, ya las pueden consultar también ahí en la página si gustan. Ok, y dos preguntas más. Miguel pregunta si las formas de captura se pueden integrar con alguna herramienta como XJS o JQuery. Yo supongo que sí, no sé, habría que ver ya a nivel técnico cómo funciona XJS y XJQuery. Lo que sí puedo decir es que puedes integrar JCPs sin ningún problema, para hacer los formularios y meter validaciones y hacer algo más complejo en la vista de los usuarios. Habría que ver nada más en la parte técnica cómo funcionan esas dos partes para poder ver la viabilidad. Si es un JCP y si XJS y JQuery funcionan a nivel de un JCP, pueden funcionar a nivel de un JCP, sí se puede. Ok, Hazai, muchísimas gracias. No alcanzamos a leer todas las preguntas, pero como les dije van a ser publicadas en nuestro portal y también en el sitio de Infotec. Les agradezco enormemente su atención y también le agradezco mucho a Hazai y a Infotec el participar en este congreso. Recuerden que tenemos conferencias hasta las 8 de la noche, entonces los esperamos en las demás sesiones y quedamos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde.